Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fue condenado por la Corte Este del Distrito de Nueva York a cadena perpetua más 30 años de prisión, acusado por 10 delitos. Se me negó un juicio justo. Fueron las primeras palabras del jefe del cártel de Sinaloa esta mañana, en donde habló por primera vez. La sentencia fue emitida por el juez Brian Cogan, quien presidió el proceso que duró tres meses, y al cual se presentaron 56 testigos. Entre los delitos por los que fue acusado el narcotraficante figuran participación en una empresa criminal, conspiración internacional para producir cocaína así como para importarla y distribuirla, lavado de dinero y uso de armas de fuego. Reportes de prensa informaron que el sentenciado fue trasladado a medianoche cuando ya había periodistas ante el edificio judicial, protegido por un inusual despliegue de seguridad. Guzmán Loera comenzó su carrera criminal en 1980, cuando de acuerdo con investigaciones ingresó al cártel de Guadalajara que dirigía Miguel Ángel Félix Gallardo. En junio de 1993 fue detenido en Guatemala, entregado a México y recluido en el penal de máxima seguridad ubicado en el estado de Jalisco, de donde se fugó en enero de 2001. En febrero de 2014 fue recapturado en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, y tras ser enviado al penal de máxima seguridad del altiplano, se fugó por segunda vez en julio de 2015. El 8 de enero de 2016 fue recapturado y un año después trasladado a Estados Unidos, país que lo reclamaba para enfrentar el llamado juicio del siglo. El narcotraficante mexicano aún puede apelar esta sentencia. Sus abogados se encargarán de informar al respecto. Notimex.